¡Hola amantes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal pero sobre todo, feliz año nuevo, feliz 2023. Lo cierto es que yo espero que este sea un gran año de muy buenas noticias pero sobre todo de mucha paz y estabilidad para todos, por favor, lo necesitamos, lo manifestamos desde este canal y como cada año, por supuesto que no puede faltar el vídeo de los propósitos del 2023 en este caso he decidido mezclar un poco ambos, o sea, he decidido mezclar un poco propósitos lectores pero también propósitos de escritura, mi faceta de escritora, por supuesto y también vamos a hacer un pequeño recuento sobre el 2022, sobre las lecturas que hice a lo largo de ese año pero sobre todo la gran pregunta, ¿habré conseguido mis objetivos? ¿he cumplido el reto que me había planteado? y la respuesta rápida es no, no cumplí con los objetivos que tenía estipulados para el 2022 ¿me siento mal por ello? pues la verdad es que no, no me siento para nada mal, no me siento culpable comprendo que hay años de años, lo cierto es que he tenido años en los que he leído más de 80 libros, sí, es verdad, y luego pues he tenido años en los que no he podido leer tanto las circunstancias van cambiando, vamos evolucionando y evidentemente pues a veces se presentan situaciones que nos impiden leer tanto como nos gustaría vamos a empezar con que el 2022 leí un total de 43 libros cuando mi reto eran 50 viéndolo un poco en perspectiva, no estuvo tan mal, pero yo aquí me voy a confesar y lo cierto es que abandoné muchísimos libros, creo que el 2022 es el año en el que más libros he abandonado no necesariamente porque estos libros fuesen malos o no me estuviesen gustando sino porque entre que hice el máster estuve corrigiendo dos novelas, además escribiendo otra pues evidentemente mi cabeza estaba un poco pues por las nubes además tampoco fue un año hiper bueno en cuanto a mi estabilidad mental entonces sí que tuve buenas rachas, tuve muy buenos momentos pero también tuve algunas bajadas y por supuesto muchísimo trabajo que eso pues nadie te lo puede quitar evidentemente y estoy muy contenta por esto porque significa que si no pude leer tanto como me hubiese gustado también es porque estaba enfrascada en otro tipo de proyectos también tenía como propósito en el 2022 terminar el proyecto en el que estaba trabajando y lo cierto es que no lo he terminado pero me quedé allí como muy 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 cerquita del final me quedaban unos 4 capítulos más o menos y no está nada mal porque lo cierto es que creo que esta es la novela en la que más tiempo he tardado trabajando también porque se me han juntado otros proyectos también porque este mismo ha evolucionado he salido muchísimo de mi zona de confort también hay que decirlo entonces bueno en el fondo sí que estoy orgullosa porque cuando hice el recuento pues me quedé un poco como este año no terminé ninguna novela pero luego me puse a ver un poco en retrospectiva de que tenía la mitad de otra casi terminada esta más dos novelas que había corregido pues evidentemente sí que hubo mucho trabajo para el 2023 mis propósitos se mantienen un poco en esta línea lo cierto es que este año pues ya sabéis que en marzo publicó la segunda parte de la ciudad de la muerte que se llama una jaula de hilos dorados así que bueno por esta parte ya tengo la biología cerrada ya tenemos la biología completa estoy bastante orgullosa sobre todo del resultado creo que el segundo libro es de mis favoritos con muchísima diferencia tiene mucho de mí, tiene mucho de mis miedos de mis inseguridades pero sobre todo los personajes creo que llegan al punto en el que yo quería que estaban el punto en el que la historia me pedía que estaban entonces estoy bastante contenta y con muchísimas ganas de que llegue a todas vosotras y vosotros y por otra parte pues mis propósitos en cuanto a escritura son corregir por supuesto el proyecto vampira y dejarlo pues en el punto en el que yo quiero que esté pero sobre todo quiero escribir una novela que va a ser también un poco diferente a todo lo que he escrito pero siento que el cuerpo me pide escribir este proyecto es una idea que tengo desde hace muchísimos meses casi un año en mi cabeza y yo creo que es lo que yo quiero escribir lo necesito y bueno se va a llamar el proyecto royal aquí un poco sentando el precedente espero escribirla este año y sobre todo planificar otro que sí que espero escribir en el 2024 o sea yo aquí me voy planificando según las ideas que tengo a lo mejor puede que ocurra algo y se adelante otro proyecto no lo sé pero esa es mi perspectiva inicial yo soy muy de dejarme llevar de dejarme fluir de sobre todo tener esas ideas sin renunciar a otras tantas entonces bueno vamos a ver cómo se presenta todo esto en cuanto a las lecturas pues voy a hacer lo mismo y es que me he propuesto leer 50 libros yo espero cumplirlo ojalá vamos a ver si se puede sobre todo este año se publican grandes libros que tengo muchísimas ganas de leer y aquí hay algunos de los propósitos que he mezclado y lo cierto es que tengo muchas ganas de que este año pueda leer más libros de no ficción pero sobre todo de carácter histórico de documentación no necesariamente que estos estén digamos que asociados a los proyectos en los que estoy trabajando porque muchas veces esos libros que leo como parte de la documentación no puedo mostrarlos porque sería spoiler pero si hay otros tantos que quiero leer simplemente por placer por información por conocer un poco más de la historia de esos lugares de los que venimos sobre todo para entender hacia dónde vamos en este caso quiero dejar un libro que tengo como meta leerlo estos primeros meses del año y es este que tengo por aquí de Sandra Ferrer se llama La revolución de las invisibles y es mujeres en la historia de España casualmente este es un libro que nos va a contar la historia de España desde la prehistoria hasta creo que finales del siglo XX si no pues el siglo XXI ¿vale? y que es lo curioso que nos va a contar la historia de España pero de la España que han construido las mujeres esas mujeres invisibles esas mujeres que a lo mejor han llegado solo ecos del trabajo que han hecho a lo largo de toda su vida o sea que hicieron a lo largo de toda su vida y que por alguna u otra razón pues han estado un poco invisibilizadas me interesa muchísimo este tema es algo que quiero conocer y que siento que es mi deber sobre todo teniendo un canal el poder dar voz a estas historias entonces pues sí que quería leerlo sobre todo es muy curioso porque yo conocí este libro a través de Twitter seguí a la autora a Sandra y creo que hace una labor de divulgación súper importante creo que es casi todos los días si bien no me equivoco en el que ella hace hilos hablando de mujeres te cuenta anécdotas súper interesantes muy desglosado muy global pero permite pues dar un poco de información de estas figuras que a lo mejor pues conocíamos o no conocíamos tanto o simplemente no habíamos escuchado nunca hablar de ellas así que bueno yo igual os voy a ir contando mi opinión por supuesto pero también os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales de la autora porque ya os digo que tiene información muy muy interesante otro de mis propósitos y digamos que he fallado en este digamos que sobre todo en el último año ha sido leer a más autoras hispanohablantes creo que muchas veces consumimos muchos libros extranjeros sobre todo del mercado anglosajón que ya vienen con el marketing hecho es decir las redes sociales evidentemente pues tienen un efecto absolutamente global en el que ya recibimos pues muchísima información de esos libros que se van a publicar aquí que vienen del mercado anglosajón que vemos en esas comunidades literarias y siento que para las autoras hispanohablantes pues evidentemente entrar en este mercado y el ser conocidas es muchísimo más complicado es muchísimo más difícil porque pues a veces no tenemos grandes apoyos detrás y el conseguir que los libros estén digamos que bien colocados en las librerías que además lleguen a todas las personas es muy muy complicado entonces yo quiero leer a más autoras hispanohablantes especialmente autoras de fantasía o de realismo mágico así que este es el momento para que me dejéis abajo en los comentarios todas esas autoras hispanohablantes sobre todo de fantasía que os han encantado que os han enamorado dejádmelas abajo en los comentarios porque lo cierto es que quiero descubrir nuevas voces y por supuesto que leer a otras tantas que ya he leído entonces bueno mi meta es tener una especie de balance allí un poco de pues esas novedades extranjeras esos libros de otras autoras y sobre todo esos libros hispanohablantes específicamente pues fantasía pero también hay autoras con las que siento que tengo una deuda muy pendiente autoras que sí que tienen una voz muy marcada y que son reconocidas internacionalmente que tienen libros traducidos a otros idiomas y en este caso uno de mis grandes pendientes es porque ya sabéis que empecé a leerla el año pasado y el libro pues se me atragantó no por la historia como tal sino por algunas cuestiones que trataba que me parecieron un poco delicadas y no estaba en el momento de leerlas y os estoy hablando de Isabel Allende Isabel Allende es una de mis grandes pendientes y este año espero pues como saldar un poco esa deuda en este caso ya me he hecho pues con dos libros de ella que me han dicho que son como una mejor elección digamos que para empezar a leer a la autora y para descubrirla en este caso tengo los primeros dos libros de lo que es conocido como la trilogía de la casa de los espíritus aquí La hija de la fortuna y Retrato en sepia además estas ediciones de bolsillo con estas cubiertas me han parecido súper preciosas y bueno yo creo que van a ser de mis más próximas lecturas y quería dejarlo aquí pues para que quede la constancia y a finales de año me digáis oye ¿te has leído estos libros? y yo pueda decir pues sí o no pero yo espero que sí lo que tiene grabar en esta época del año en invierno aquí en España es que pues evidentemente la luz viene la luz se va es todo esto es un mundo maravilloso ya fijaréis que hay distintas luces y bueno en este caso tengo dos autoras pendientes que me he comprado sus libros bastante recientemente y quería dejarlos por aquí porque siento que este año pues es el momento ¿no? en el que las voy a leer finalmente en este caso voy a empezar con este que pues me costó la vida conseguirlo lo tuve que comprar de segunda mano porque estaba descatalogado en todos los lugares y fue como es que tengo muchas ganas de leer este libro es este que tengo por aquí siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson yo no he leído nada de Shirley Jackson y me han llegado muy buenas referencias de este título me han dicho que es un libro referente de la autora que necesito leer y yo me he puesto manos a la obra he investigado un poco y he dicho venga que me lo voy a leer lo necesito sí o sí así que bueno este es uno de los que tengo en mis pendientes que espero también leérmelo bastante pronto y es muy cortito así que yo creo que va a ser de los próximos en caer y por otro pues también una autora que no sé pronunciar su apellido me mataréis porque lo voy a hacer fatal yo lo sé que lo voy a hacer muy mal pero lo cierto es que tengo estos de los libros aquí que también compré muy recientemente que por cierto el del río del francés fue absolutamente complejo de conseguir o sea creo que la única librería en la que lo encontré fue en la casa del libro porque estaba como que no lo veía en ninguna parte tampoco lo veía en librerías de segunda mano y bueno cuando lo encontré dije venga que me lo voy a comprar de una vez y es el río del francés de Daphne du Maurier o sea es que lo estoy diciendo fatal perdóname por favor y por otra parte el chivo expiatorio este personalmente me llamó la atención porque parte de una premisa que a mí me encanta y es como que dos hombres que son absolutamente iguales físicamente pues se encuentran en determinado momento y se ven pero uno de ellos pues tiene una vida más acomodada y decide como que el otro se haga pasar por él y él asumir su papel dentro de su vida y el que se hace pasar evidentemente por el que tiene la vida acomodada que tiene mucho dinero pues digamos que va a descubrir unos juegos de poder de intrigas y de cosas un poco turbias que van a cambiar su vida ya con esta premisa pues obviamente es como este libro me interesa muchísimo pero sobre todo por todas las buenas referencias que he escuchado de la autora y también en este caso pues el río del francés sí que no tengo tanta información porque es un libro con el que yo quiero ir completamente a ciegas vale o sea voy a intentar ir lo más a ciegas que pueda pero también creo que lo voy a leer bastante pronto o sea es como que mi tarea pendiente para este año es leerme a esta autora sí o sí y tampoco me quieren poner muchísimas más cosas para el 2023 simplemente pues quiero disfrutar quiero seguir trabajando y especialmente algo en lo que yo quiero trabajar muchísimo que empecé digamos que a mejorar sobre todo a finales del 2022 que era mi síndrome de la impostora ya sabéis que yo voy a terapia llevo muchísimo tiempo yendo a terapia y me estaba costando o sea creo que era uno de los temas que más me costaba y a finales del 2022 empecé a ver como un poquito más de luz en este tema y es algo en lo que me he propuesto trabajar a lo largo de este nuevo año sí ponerse propósitos es maravilloso a ver si lo cumplimos o no pero no sé a mí la idea de empezar un nuevo año y proponerte cosas pues me gusta de verdad o sea es algo que me gusta porque me da como la oportunidad o la excusa de pues voy a empezar de nuevo voy ahora a plantearme hacer estas cosas diferentes a veces lo logro a veces no pero bueno allí está la cuestión y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado te voy a invitar a que por favor me digas abajo cuál es ese gran propósito para 2023 que tienes y así pues entre todos nos vamos dando un poco de ánimo también te voy a pedir que si te has quedado hasta esta parte del vídeo me dejes abajo en los comentarios la frase secreta que en este caso será viva los propósitos de 2023 ya sabes que no tienen nada que ver simplemente es que me hace especial ilusión que te hayas quedado hasta el final del vídeo de nuevo agradecerte por estar aquí desearte un 2023 y te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo puedes activar la campanita suscribirte a mi canal darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao 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 ¡Gracias!